¿Tenés lo que me pidieron? No se importa, no me gusta. No soy chica, no soy chica. No, no nos gusta, no, no nos gusta. No nos gusta, bueno, para acá igual. Digo, no me gusta que te lo lleves. Sí, sí, sí. Y hago una cosa de fratequia. Lo llevas para comerte lo vos, entonces siempre traes cosas que no me gustan. Bueno, ahora. Yo me tengo que ir a un curso de DJ, ¿sí? ¿Estás estudiando, amigo? Sí, no sabés lo que es, o sea, son cuatro veces por mes, 45 minutos. ¿Cada vez 45 minutos? Cada vez. Ya, vos, amigo, yo no podía estudiar tanto. No, no, yo trabajo 24 horas desde hace 40 años. Ajá, ¿sabés cuánto me interesa ese tema? Cero. Es que hablemos de vos ahora, ¿sí? Bueno, mierda, voy a cansarme todo. Si no, me llaman a la raposta, me tengo que ir, me tengo que ir a la clase. Anda. Hoy vos, ¿sabés? No me vengas si vos por debajo, porque te escuché. Yo soy Sar, y soy un galar. No soy como Antonio, que es un patán. Necesito una novia para poder gozar. Y una vez por todas poder debutar. Ok, yo soy Sar, tengo mucho estilo. Hola, Rancito, ¿te prepara un teletiló? Oh, yeah. ¿Soy viejito? ¿Estás con el hip-hop ahí? Sí, de acá. ¿Tienes un poquito? Un poquito de pantalla de gala. Yo tengo... Competición. Estoy tratándome. Ahora te voy a ver si me aceptan. Y a ver, a ver si me ocurra una a mí. Me dijeron, es a mano del palo. Pregunté quién era. Me dijeron, es a mano. Sí. No es tan grande. Es medio mediano. Pero cumple su trabajo siempre el enano. No es tan grande. ¡No me dime la compasión! ¡Y un poco de la pelita! ¡Eso! ¡El olor! ¡Viste! ¡Los pelitos! ¡Negro! ¡Las... ¡Gras! ¡Hey! ¡Hola! ¡Antonioso! ¡Antonioso! ¡Pues seguro que no muestes de cenazo! ¡Antonioso! ¿Tienes que tener ayer? ¡Muy bien! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Solidia! 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 ¡Homé! ¡Coni! Yo quiero decir ¡¿Por qué conmigo?! ¡Me daban sin los pies que ven conmigo?! ¡Yo soy el lobo señorita! ¡Y hago lo que quiera! ¡Es porque tenés coronita para... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los pasillos que le dan los hoy! ¡Se te ve el día! ¡Las... ¡Coni! ¡No! ¡No señor! ¡Ya no voy a lanzar regalando el trabajo de la gente! ¡A mitad!